Quiere mi amor Quiere amorcito mío, quiéreme que yo te quiero No me amarguen la existencia, no me amargues mi vivir Porque yo sin ti en la vida pagaría una penitencia Que me acobarda el alma y tortura mi vivir Quiere mi amorcito mío, quiéreme que yo te quiero No me amarguen la existencia, no me amargues mi vivir Porque yo sin ti en la vida pagaría una penitencia Porque me acobarda el alma y tortura mi vivir Mi corazón ya se muere, si tú no le das abrigo Lo torturas, lo envenenas, si tú no le das amor Por eso amor de mi vida, dame lo que yo te pida Así salvas una vida, con cariño y con amor Música Mi corazón ya se muere, si tú no le das abrigo Lo torturas, lo torturas, lo envenenas, si tú no le das amor Por eso amor de mi vida, dame lo que yo te pida Así salvas una vida, con cariño y con amor Así salvas una vida, con cariño y con amor Así salvas una vida, con cariño y con amor